DJ, Raulito Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puerto pa ti Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Mami que tu quieres Los tiempos han cambiado Pero el reggaetón de antes Siempre será mejor ¿Cuántos se saben esto? Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tu me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cosas pa tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Que quizás te habla el oído como ya él no O que me arde el fuego de la pasión Ya no le mientas a mí yo ni de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandoné Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Quiere besos mejor que él Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me duele Que no hagan que todo duele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella na' la le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla Para que el café se cuele Que nadie me la duele Que no hagan que todo duele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella na' la le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla Para que el café se cuele Vamos a hacer la cosa Vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen tarde hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' layar, pa' layar Presento que la disco es callar, lo es callar Saludando todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar juro Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar juro Duro, 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 duro Ando revuelto, suelto, mami, no quiero cuento Si tú te calientas, yo me caliento Tú te pones hasta, yo me pongo fresco No me venda sueño, vamos a hacerlo lento Chica, tú te pones que llena suerte Que tú me entretene, que eres muy chula Y que te cocote, vamos con el de fring y me tuve al bote Porque tú sabes que ya que es tu cocorote Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar juro Mírame, mírame, ojos crujos, mátame, que quiero sentirte, ya llegó tu cante, me siento tan solo, quiero devorarte, la noche es locura, ojos crujos, esquízame. Pongo los puntos claros, tu maleate de estudio no me es más caro, fue a lo real que tus ojos le has juntado, a un soldado, con honores callejero y bravo, si en esta escuela te tengo vela, hay cienso nene y periñón de caro, yo te la cuento que te vas y te jalo, este gato es travieso y maro. Somebody Yanny, nueve mami, a caramela de tu sugar daddy, Yankee, por ley, mami, my brain, cama de rosas pa' la candy de rey. Y el mejor libra por libra, ya pasé las siete cifras, pero de la envidia quien me vibra, tu acento es de la India, pues traigo un tsunami de buena vibra, que la magia es tu mirada, yo la puedo ver. Calor, sudor, bailando reggaetó, calor, sudor, sigue bailando y no pares. Calor, sudor, bailando reggaetó, calor, sudor, no lo quieres más, píjate y dale. Calor, sudor, bailando reggaetó, calor, sudor, apl你想要 ver más, píjate y dale a misura. So hot you're on fire 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 When you roll it, I can't control it And when you throw it, it's hard to catch it And when you shake it, I pray you don't break it And when you drop it, girl, I cannot take it Something about the way you move it Sweat is dripping all over you The way you let the beat take over you Baby, don't stop, keep it going, make it hot The way you put your back in motion, mama Oh, I love the way you're freaking it, mama You got me coming out of VIP, mama Cause you look like the girl in my dreams I step up in the book First thing I see is you freaking it Your eyes and body language Tells me you won't need to hit it Well, I say, girl Back that thing up to me Closer Oh, a little closer Work it Come on and shake it on me now Work it Come on and work it on me now Work it Girl, it's getting heated now Work it It's time to put this club on fire now Burn it up Come on Girl, make it hot like the roof is on fire Burn it up Girl, burn when you dance you are my one desire Come on Burn it up Come on Girl, I don't care if the whole place burned out Come on Burn it up Come on Burn it up Oh Burn it up Come on Entre tantas y tantas Ya yo no se ni cuantas Preciosas piel canela Chiquitita morena Entre tantas y tantas Ya yo no se ni cuantas Preciosas piel canela De FIGENTY FIGENTY Llevo tanto tiempo acechándote Acechándote Llevo tanto tiempo buscándote Buscándote Llevo tanto tiempo acechándote Acechándote Llevo tanto tiempo buscándote Buscándote Yucu, día le cae en tu peso Yucu, día le cae en tu peso Yuhu, déjale caer tú el peso. Gardo, déjale caer tú el peso. Yomo, dale que tú sabes de eso. Déjale caer tú el peso. Que la ley, güey, con acción por el expreso. Déjale caer tú el peso. Dale, pa' que le reviste los sesos. Déjale caer tú el peso. Pa' los enemigos, propi, pa' la gata, beso. Déjale caer tú el peso. Por eso es que tú me expreso. Tú me conceso, me con todo el peso. Y eso te activa, te pone agresiva. Yomo te coge, te jale y te tira. Te tumba, piquete y moza, pete. Solo tienes un queso. Pa' hacer que el taquete no te lo comete. Que le metes con todo el peso. Por eso es que le da esto el peso. Ya distola. Ya distola. Se maquia el maquiaveli. DJ Raulito. Está bailando en su nota. Chequea como se agota, agota, agota. El maquiaveli. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Se va bailando en su nota. Chequea como se agota, agota, agota. El maquiaveli. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Esa tal borrota en la vía super encendía. Pa' que ve total y va que no estoy por la mía. Pésate piche donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me agarico o va a haber pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Pésate piche donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me agarico o va a haber pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Y yo quiero saber si cuando empieza el ritmo. Tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party. Pero por favor dime que tú quieres bailar conmigo. Para tocarme mi sexy body Tú sabes que la que a ti te cantas bien guay Y vigo y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas muy bien como te llamas tu hey No tenemos algo mal y te queremos un placer Y que yo bailo también, fíjate que vas a verte Seguro que te voy a complacer vos te mueres Cochiniar, 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 cochiniar Duro cochiniar, oh, duro cochiniar, hey, hey, hey Duro cochiniar, 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 cochiniar Después del tiempo de aquel vaciló Me llamo a mercenario, acá hay otro rumbo Le dije pa' no, ya me está el condo Que esta noche nos vamos pa' flow Vamo a cochiniar, sígueme pa' flow, vamo a cochiniar Llama de ingenierzo, voy a cochiniar Cócame el escenario, voy a cochiniar, voy a cochiniar Vamo a cochiniar, sígueme pa' flow, voy a cochiniar Llama de ingenierzo, voy a cochiniar Conchiniar, cochiniar, 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 cochiniar Entro pa' la disco bien activado Coyote Rich y Rich me pasan por el lado Subo pa' la barra del VIP Me encuentro en una esquina a mi pana YG Me dice que chino, la que tú haces aquí Pasó en el celular, vení aquí Me dice mira cochi, dónde tú estás Recuerda que esta noche tenemos que cantar Me dice pa' el celu, pa' acá bailar y yo le digo Todavía quiero cochiniar Cochiniar, 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 cochiniar Dale no seas tímida, rompe abusadora, rompe el suelo Y la botidora, 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 Dembow 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 ve vuelve loco bailando el Dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el Dembow 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 me vuelve loco bailando el Dembow Agárrala, pega a la sútala, pega a la sátala, Bailar que va a toa, pega la sota, la gala, la que ella va a toa Agala la, pega la sota, la pega la, sacala, bailar que va a toa Pega la sota, la gala, la que ella va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un chambo Si ella se activa va a entrar en calor Dale un trago, tú le te abudias, bol Ahora todos van a sentirse mejor Música y alcohol, loco te lo dice el trebol Légala, rótala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si te ríe, le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va a toa Oye, en la bailar de este gocal de con DJ Yo Yo lo entiendo, hay una broca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Tengo carne y erón pa' que restosen Vuelvo a nuevo, me siento al día en la mía Mami, ya ando bien perfumado y la paca Por si no fían sin misterio Llévense del placer, que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a su hoguero Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuntos En la cintura traigo mi tuntos Mami, yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te quiero, me llamo el pelo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No temo de guille, que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, a más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo, dale que me estás calentando ¿Qué pasó, ma? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando Sin miedo, déjate llevar por el amor Hayır, no estoy jugando Macho grandu 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 Como un animal, con un animal Me la voy a tirar, la moto voy a volar Como un animal, con un animal Me la voy a llevar Macho grandu Con la capital de ese material Demasiado brutal Superá NLU en más sonido Vestiendo un animal con un animal Macho grandu Rabios Canino, canino, los guantes somos latinos que se maten los vecinos. Let em know, canino, rabios, canino, pa' que ya no te quedas ahora conmigo. Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando, sin miedo, dale que me estás. Bailando, pide lo que te quieras, no estoy jugando. Sin miedo, déjate llevar por el otro. Y a tus miradas con la mía están saciéndose. Tus perros ando con mi piel y sofocándose. Y en las noches me imagino devorándote. Y a tus miradas con la mía están saciéndose. Tus perros ando con mi piel y sofocándose. Y en las noches me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los dedos, perreo pa' la señora. Baila morena, baila morena. Dale morena, vamos a un juego, eh. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los dedos, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh no, oh no. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh no, oh no. Oh nena, tu padre no me quiere por mi flow. Nena, por lo mucho que te quiero, mami. Oh nena, por qué no sabes lo que siento, mami. Oh nena, no puedo entender. Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia. Pero a mí me sobra la elegancia. Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia. Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Si tú quieres yo te puedo llevar a un lugar seguro que te va a gustar. Uh, se siente bien. Besarte se siente bien. Hey, a mi calle te voy a llevar. Muchas cosas lindas vas a disfrutar. Uh, te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Oh, oh. Aparenta un eterno. No te quieren conmigo. Oh no, oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh no, oh no. Aparenta un eterno. No te quieren conmigo. Oh no, oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh, oh, oh. Conozco tu debilidad. Cómo hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Así que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Pero un secreto. Pero ni nada ni la mía. Un resentimiento. Como un ángel que me decía. Pero un secreto. Pero ni nada ni la mía. Un resentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo. De un lugar. De un momento. De una palabra. De un encuentro. De una noche. De un intento. Tranquilito. Confiando en lo que creo. Tu mente me llama. Me llama. Y yo le contesto. Mi mente te pienso. Y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca. De que pase el suceso. De una historia. De un recuerdo. De un secreto. Pero ni nada ni la mía. Un resentimiento. Como un ángel que me decía. De un secreto. De un secreto. Pero ni nada ni la mía. Un resentimiento. Como un ángel que me decía. Mi barrio se ve en tente. Bello mi día peseta. Grita. Paleta. Dame paleta. A tu papi que te compre una. Que no sea maceta. Dile. Paleta. Dame paleta. Siéntate y cómetela completa. Paleta. Dame paleta. Llega tus chicas. Y mamá rompa la dieta. Chapi. 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 Los nerviosos. Metreo. La paleta. Caneo. Si tiene brazos de azúcar. Dulce. Oigao. Como todo es pelado. Yo no te paraba. Pasa el día. Más de la música. Su paleta. Chapi. 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 No lo pienses más, sé que tú quieres, déjate de guille y cuídate donde te pillen, mujer, no lo pienses más, sé que tú quieres, déjate de guille y cuídate donde te pillen. Dale sobra, en la cuenta ya está corta, no me lo celebro con mata, llevo el barbalán, en la mía bien galán, galán, no vamos dulces si se van, chúpele ahí, mami, así, así, chúpala, chúpala sin miedo, chúpala, chúpala sin par, si tú pudieras que me pasa cada vez que te veo, quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Es lo que te digo ahora. Mil emociones me dominan cada vez que te veo, te veo cerca ya la misma vez que siento tallero. Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo, fueras mi novia y yo, tuviste y ve, ven más allá de un amigo. Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo, fueras mi novia y yo, tuviste y ve, me vuelo por esta noche. Contigo, aunque yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere, contenerle ya, tiene ya la vez no puede contenerse y eso a mí me duele, como duele ya. No hay nada más o malo, en darle que alocador, apenas tú puedes ver, todo lo que por ti siento me entiendo como mujer. No digo que no, que no, la cura de mi querer, tú eres si no lo sabes. Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise. Me encanta, cuando me miras y no me hablas, yo sé que también tienes ganas, oh, tú me matas. Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo, hoy, vamos a romper el hielo, hoy, vamos a romper el hielo, hoy. Ya que la noche es perfecta, vamos a hacerlo hasta que amanezca. Al igual que yo, yo sé que usted también, en mi cama y en mi caso quiere amanecerlo. Los dos desnudos, yo te voy si te acaricia la brisa y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción por lo que tú y yo hicimos. Mientras que la luna mira y se hace la testigo de los gritos que tú hacías y tendo placer. Me matan las ganas de yo volverla a ver, de la señora que me mata si me mira y me vuelve loco si al oído me suspira. Oyendo los gemidos son los decesos intensos, en la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso. Debo darle que hoy, vamos a hacerlo sin miedo, hoy, vamos a romper el hielo, hoy. Ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca. Hoy, vamos a hacerlo sin miedo, hoy, vamos a romper el hielo, hoy. Ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca. Para llegar, no me da un por qué luchar, si tú eres la que a mí me hace vibrar, yo soy el hombre que te hace sudar. ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Hacemos esas ganas de amor Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Y de besarte igual que ayer Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Na 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 na... Na 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 na, na 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 na... Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Nadie sabe que me muero, que me estoy jugando por ti Nadie sabe que me muero, que me ahoga el sentimiento, nadie puede ver que me arrudita el dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso, cuánto olor en el infierno Nadie se imagina que detrás de mí estás, no te puedo olvidar Ya no te olvido, ya no estoy llorando, sufriendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Ya no te olvido, ya no estoy llorando, sufriendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo Mezclando, DJ Raulito Avísame Con la alcaldía sola, voy a tener que mía, voy a ver su carne toda Vuelve conmigo, avísame su nombre, tengo moda Para mi gente que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, ya me quiero Héctor el bambino, tú sabes Con los bacatrales, Trevor Clark Yo amo, Mr. G Julitoos Nos fuimos de rumba Ella te roba, baila, tú Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te roba, baila, tú Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Encuentra los ombles y los dejas Gata fiera A mí no me vas a aruñar Gata fiera Encuentra los ombles y los dejas Gata fiera A mí no me vas a aruñar A que te aruño, papi a que te aruño A que te aruño, papi a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño, a mí no me vas a aruñar. A que te aruño, mamuña, a que te aruño. A que te aruño, mamuña, a que te aruño. A que te aruño, mamuña, a que te aruño. A mí no me vas a aruñar. Dejala caer, un sol ya va a caer. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo terminó. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo seguido. Se juntó el vampiro con el más suelto y ahora no hay rey. Recojan bulto que a todita me la llevo, que tú quieres que te diga. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo terminó. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo terminó. Los hombres mandan aquí, tú manda aquí, pana. Las mujeres mandamos aquí, puñita. ¿Tú crees? Tú sabes lo que pasa, girl. Que ellas se pasan hablando tra, 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 tra. Mujeres, demuestrale a tu mamá. Perraqueo, chicoteo y perreo. Mujeres, para la disco va a perrear, pero que él no se crea. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si te puedes provocar, eso no quiero decirte pa' la cama. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si te puedes provocar, eso no quiero decirte pa' la cama. Lo que yo quiero es pesarte, papi, te lo juro que me acercas y late. Si lo que quieres es pegarte, yo tengo problemas. Calme y bailarte, se mueve todo. Cuando los goces vamos a hacer y que sudar, que bailamos al ritmo del trá, que me hagas suerte suspirar, pero pa' la cama mira. Yo quiero bailar, yo quiero sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si te puedes provocar, eso no quiere decirte pa' la cama. Mezclando, DJ Raulito. Ven, bailalo, ay, ven, bailalo. Ven, gozalo, ay, ven, gozalo. Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo. Ven, bailalo, ay, ven, bailalo. Ven, gozalo, ay, ven, gozalo. Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo. Y es que me voy yo contigo. Así que prepare el equipaje, dale que nos cuido de viaje. Báilame, morena, ese swing salvaje. Vete en mi coraje y no te me raje. Andá bajo, dale, que nos vamos pa' la isla, hermana. Sandogeamos con los tiguererías dominicanas. Y hace tiempo que tengo gana, a jugarme en putas ganas. Tu mamá, Juana, y después si tú quieres lo vamos a seguir. El rumbo por Latinoamérica rebatil. De Rolimpín, Morena, tal. Porque vinimos a Pariseal y no pa' dormir. 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 Vinimos a Pariseal. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Get em' from the back. Get em' from the back. Et de pronto. Get em' from the back. Get it from the back Dime si nacemos esta noche Te gustaré cuando te toque Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí Esperando por ti Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Buyo son, buyo son, baby Tú no vas a comer mucho más No me voy a dar mucho más Te estás ahora o más que el baile me hace este flow Pues caile, si me tienes loco Te estás solo en tu cuarto, me da ese toro Que tú quieres que te diga Que estás bien dura Que tú quieres que te jode Que tú sin duda, sin duda No hay que matar a la locura Si tú le caes en mi vuelta Me duro, sé la locura Y como locos los dos vamos a seguir Hasta que me lleves un rincón Del cual yo no pueda salir Y de todas maneras te sigo aquí Llevándote de las manos Y diciéndote al oído así Tú eres Tú eres Pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan Tú eres Pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan Ay, dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para bellas mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas Ay, dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para bellas mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas Mujeres Pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan Pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan Ey, 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 ey El sobreviviente El sobreviviente El sobreviviente Opírame uno Dariaque Dariaque Yo, yo, yo Opírame uno La banda está pidiendo que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo En la cena Messi con limón la tocó Está ojo, papi, está ojo La banda está buscando que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se loco si con limón la toco Está ojo, papi, está ojo Dale más shorty, activa tu story Papi, ¿quién tú eres? Tabi, tabi, moni, moni El flow aquí le rompe bocina Esa sopa de boya, Chima lo cocina Bum, bum, tiene sabor pa' la nena Loca que le siente la crema de avena Ella está que siempre te rompe la avena Sabe que la Chima lo suena No, WU Mami, ven y te pasa con el caballito ¿Qué es tu piel? Tu bizcochito Voy a quedar a salir para que quedara un matito ¿Qué es tu padre? Tu bizcochito Y nos fuimos hasta abajo Je 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 Me daba un fumeteo Razos perros Bateo Sacían tus deseos Eso fue la vida Bailoteo, mezcla con fumeteo. Esos perros. Bailoteo, saciando un deseo. Esos perros. Soy tu perro, tú mi perro es chulita. La dinamita es la que la ropa se quita. La abusadora, la favorita. La señorita que grita. Pues sin dale. Esos perros, dile que deja fuerte. Que te guste el azote y los camarotes. Mangiar el bote, andar con escote. Mi también. El masacote. El dedico bailoteo, mezcla con fumeteo. Esos perros. Bailoteo, saciando un deseo. Esos perros. Bailoteo, mezcla con fumeteo. Esos perros. Bailoteo, saciando un deseo. Esos perros. Ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis palpitos. Arrégate que venga la paramédico. Necesito que me deje un electroshock de tu calor. Un sueño de cariño es lo que me toca. Quiero que me deje respiración boca boca. Y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Hay un hombre. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que no vuelvas. Tú no me quedo y sufriendo. Lo que es muy dura es la prueba. Y abrázame y dime que me ama. Abrázame y dime que me ama. Si eres fotogénica. Me invito a mi pasarela. Ya, ya, ya. Cantando a mi cosa. Me invito a mi pasarela. Dame y sé la vela de la buena espera. Bajo la luna llena. La odilla de la playa. Sin ropa, sin toalla. Modelando una vela. Te quiero y espero que lo que quiero se me entero. Llevo el perro callejero. Al gin, al tidero. Lo que esperas. Dale más bambú, no te quiero. No te caiga un aguacero. Si tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Si eres fotogénica. Si eres fotogénica. Me típido a mi pasarela. Ay, 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 ay. Cada va mi cosa. DJ Raulito. Ya tú de esto. No te cuesta tu. Dios. No te cuesta tu. Gracias.